Música Ahí va dentro de las notas, y un recorrido bien bocado O de radio y un homenaje, a mamá todo el marado Que llegó de negocio, un traje que seguí Para que nuestros perejes siempre puedan subsistir Música Ay, si la y no la la, esto lo hay parado, así de exquisito Esto lo hay parado, así de exquisito Porque toca mucho, bueno es muy bonito Porque toca mucho, bueno es muy bonito Música Ay, si la y no la la, esto lo hay parado Es orgullo nuestro, esto lo hay parado Es orgullo nuestro, esto lo lo queremos Es orgullo nuestro, esto lo queremos Música Increíble Música Increíble Música 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 Que lindo Música 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 Chiquito Sopla que chismito ¿Qué es eso, villillo? Ay, hombre Echego de enagua, casa sensación Echego de enagua, casa sensación Esto es una leyenda, tocamos acordeón Esto es una leyenda, en el acordeón Vamos a cantar, a darle un aplauso Echego de enagua, casa sensación Vamos a cantar, a darle un aplauso Echego de enagua, casa sensación Oye, Chiquito Chiquito Canta ya la leyenda Seré que pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar No te pierdas ¿Y qué? Ahora dile Ay, que pa' guayullo Bueno, Bartolo El burro cabrereño Chiquito 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 CC por Antarctica Films Argentina